Tiene la palabra el diputado Martín Grande. Gracias, señor Presidente. Es para hacer una cuestión de privilegio contra el jefe de los fiscales, el procurador de la provincia de Salta, Abel Cornejo, y un diputado nacional por Salta, que es el diputado Andrés Soto. Voy a explicarle el porqué. Esta historia comienza en el año 2018 en Salta, cuando la AFIP descubre una organización destinada a defraudar al Estado y probablemente a la Municipalidad de Salta en centenares de millones de pesos. El cerebro de la organización, el contador Matías Huergo. En esa época, amigo mío, fue detenido luego de una parte de la investigación donde ya estaba metido en el problema, en este embrollo tremendo, el propio secretario de Hacienda de la Municipalidad, el señor Pablo Gaufin, porque desde su oficina era donde se hacían las facturas truchas por las cuales cobraban obras que teóricamente se realizaban en la municipalidad. Fíjese, señor Presidente, que una vez que lo detienen, lo voy a ver a su lugar de detención para pedirle que haga uso de la figura de testigo arrepentido, porque era obvio para absolutamente todo lo que estábamos leyendo noticias, de que alguien había que lo respaldaba para realizar las tropelías obvias que se veían en la causa. Una vez que terminó esa escena, dije públicamente lo que había hecho y lo nombré al contador Huergo como un salame, porque obviamente era el salame del sándwich. Dije que habían otros, que yo no sabía quién era, que actuaban en confabulación, en absolutamente asociación ilícita, para, como siempre, robar al Estado parece tan fácil en este país. Después de mis declaraciones, el procurador de la provincia, Abel Cornejo, me citó a declarar sin ni siquiera tener la causa en sus manos, sin siquiera tener la cosa que fue reconocida por la propia fiscal Simensen de Viel, que cuando me llamó a declarar por primera vez, no la tenía ni me llamaron a declarar. Luego, cuando yo denuncié la cobardía del procurador que no investigaba las causas por corrupción, me inició una querella criminal que está por llegar acá a la Cámara de Diputados de la Nación, ignorando la inmunidad de opinión que esta Cámara nos provee a todos para cumplir con nuestra función. También me acusó públicamente, más bien, perdón, en la demanda, de ser un personaje nefasto que trató de impedir que Gustavo Sáenz, intendente en ese momento de la capital salteña, llegue al gobierno de la provincia de Salta. Les quiero recordar a todos que yo fui candidato en la interna de Gustavo Sáenz a intendente de la ciudad para sucederlo. Miren ustedes. Como esto no termina ahí, esto va subiendo en la presión, ahora se ve iniciada una segunda causa por parte del procurador. Y a todo esto, el propio diputado nacional Andrés Soto, en perfecta coordinación con el procurador de la provincia, pide públicamente mi detención por una mera declaración al respecto de un caso de un robo enorme que se ha cometido contra el Estado Nacional, provincial y municipal. Por lo tanto, voy a presentar las pruebas correspondientes y le voy a pedir a la comisión que se encargue de este tema en particular porque me parece extremadamente grave. Si esta es la presión que recibe un diputado nacional, imagínense las presiones que reciben los ciudadanos comunes y corrientes en mi provincia. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Grande. La cuestión del privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales.